Va saliendo ahora Defensor desde el fondo, juega más atrás con Bocelli, Bocelli que juega con Rocha va saliendo desde el fondo Defensor Sporting, mete en el pase, filtrado para Elisari que la toca de taco con Ferrari, Ferrari con Elisari, Elisari que la cambia toda para la izquierda con el Ojito Rodríguez linda jugada Defensor, llega el Ojito hasta el fondo, el centro, devuelve de cabeza Valentín Rodríguez y el rebote la vuelve a mandar al área Freitas y ahora el que revienta de cabeza es Menose para que salga la contra de Peñarol, López Chauvela Randes y juega de primera con la Quintana son 3 contra 3, si la hacen bien puede estar el primero y corta Justito, corta Justito Juan de Dios Pintado, no manejó bien la contra Peñarol y ahora quedó quebrado la mitad de cancha, no hay respiro, ya se viene Defensor de ida y vuelta este comienzo como lo esperábamos, un lindo partido entre Defensor y Peñarol se viene el conjunto Violeta, juega al medio con Freitas Freitas que manejan la mitad de la cancha, la pelota y abre para que trepe por este lado el número 15 Pintado, Pintado que juega con Elisari, Elisari de primera con Abaldo Abaldo otra vez con Elisari, linda combinación de Defensor y ahora se viene Ferrari por la banda derecha, llega hasta el fondo Ferrari, saca al centro, al segundo palo salta De Los Santos, la llega Peinari por la izquierda, ahora cae Lojito Rodríguez tiene el balón sobre la raya, Lojito levanta la cabeza, no lo marca nadie Peñarol juega en corto con Abaldo, Abaldo con De Los Santos y otra vez para Abaldo busca meterse al área, pase filtrado para Abaldo, tiene el gol, está gol 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 de Defensor Alboa, el número 11 no va más Violeta, el 11, aparece el primero en la noche del parque, Rodó pega primero el local, pega primero defensor Adrián Balboa, el número 11, tremenda jugada colectiva del local de La Violeta pone el primero defensor, está ganando Defensor Sporting 1, Peñarol 0 informa, misión fútbol centenario y abre la cuenta el equipo de Defensor Sporting a los 11 minutos Adrián Balboa, tras un gran pase filtrado, lo dejaron cara a cara a el 11 contra el 1 y termina definiendo de muy buena manera el delantero de Defensor Sporting con la cara externa del pie derecho termina Balboa poniendo la pelota en el fondo de las piolas cuando salía a intentar ahogarle el grito de gol el número 1, Cardoso bien por Balboa que había avisado en la anterior y en la segunda no perdona me voy a... ahí viene el córner, devuelve de cabeza en el primer palo rebote, le queda a Cristóforo, busca meter el centro al área al cabezazo, está... gol 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 de Peñarol de Peñarol Areso Matías Areso casi sin querer no va más 19 el Carbonero empata Peñarol sobre el final del primer tiempo con más suerte que otra cosa y con esa palabra que se dice en el barrio con mucho usted sabe la termina metiendo Areso casi de espaldas al arco cuando andás derecho andás derecho la empata Peñarol al partido se pone divino el clima aquí en el Francini Peñarol 1 Defensor 1 sin duda que fue el gol más curioso y más extraño que Matías Areso ha convertido en su corta carrera un centro que primero termina despejando la última línea Defensor le queda a Cristóforo la vuelve a meter al área el número 5 y Matías Areso quiero ver después la repetición porque no sé con qué parte del cuerpo termina impulsando la pelota lo cierto es que pega sobre el ángulo superior derecho vuelve desde el fondo Coelho salta al Pato Sánchez y al que le queda el rebote es Matías Rocha sale Defensor ya voy contigo Víctor para comentar la que tuvo Peñarol recién se viene el Ojito Rodríguez lo busca Cambón devuelve a medias Coelho el rebote le queda a Lizari el que domina la mitad de cancha Defensor va para el 24 hablamos de De Los Santos De Los Santos que abre el juego para la derecha con Matías Abaldo Matías Abaldo que vuelve a jugar con De Los Santos De Los Santos que la mete al área y devuelve bien de cabeza Milancia ahora sale de contra Peñarol está partido la mitad de cancha por eso hace que el partido sea de ida y vuelta va para Areso mete un taco exquisito para Carlos Sánchez trepa por derecha el pato la vuelve a meter para Areso no hay nadie en el área llega hasta el fondo Areso quiebra notable para adentro puede estar el segundo de Peñarol el remate de Areso ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Areso! Matías Areso ¿Quién si no? ¿Quién si no? Si te digo gol de Peñarol te digo Areso no va más Carbonero el 19 hay gol de Peñarol hay gol de Areso explota la parcialidad Carbonera quebró para adentro y sacó el zurdazo y otra vez con un poco de fortuna lo da vuelta Peñarol en el Francini Peñarol 2 defensor 1 otra vez Matías Areso Fútbol Centenario otra vez Matías Areso nuevamente el número 19 con la fortuna con la suerte de su lado hay que jugar a la cabeza al 19 porque sin lugar a dudas que hoy la suerte lo acompaña a Matías Areso que termina encontrando el espacio que él mismo se genera para rematar una pelota que le dan no tenía pase al medio estaba Sebastián Rodríguez pidiéndole el balón de frente pero se tuvo fe hizo la individual se sacó un hombre de encima remató de pierna zurda del primer palo la pelota pega en el parante pega en la cabeza de Rossi y luego termina ingresando con doblete de Areso lo da vuelta Peñarol en el clásico de verano también terminó conteniendo un par de penales para que Peñarol se quedara justamente con ese clásico y bueno hay que ver Cardoso ahora si puede la juventud de Teo Cardoso contra la experiencia de Álvaro Navarro eso es penal y se termina o lo empata a defensor o lo gana Peñarol exactamente relator nunca mejor descrito la situación la juventud contra la experiencia la experiencia contra la juventud el chino Navarro con muchos penales en su carrera frente a Tiago Cardoso que es verdad ha atajado varios pero es un penal muy pesado el que tiene defensor aquí en el final del partido si algo le faltaba a este encuentro era un penal en el último minuto o lo gana Peñarol o lo empata defensor íbamos hasta los 50 estamos en 53 penal otorgado por el VAR lo llamó Fuentes y lo aceptó Matonte va a dar la orden el árbitro va a llegar el chino Navarro o es Navarro o es Cardoso da la orden Matonte va a llegar el chino Navarro cuatro pasos llega Navarro tiró gol 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 de defensor ganó la experiencia Navarro 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 el chino Navarro no va más Violeta al 20 empata el partido en el último instante defensor o lo ganaba Peñarol o lo empataba defensor y lo empató el Violeta nomás de tiro penal final emocionante empata defensor ahora Peñarol 2 defensor 2 el chino el chino Alvaro Navarro termina dándole la igualdad al conjunto de defensores Sporting en el pílogo en la última del partido un penal que pita Matonte a instancias del VAR lo empata defensor le pegó bien Navarro fuerte cruzado la pelota al palo derecho Cardoso al palo izquierdo lo empató defensor que se queda con un punto en la última y se terminó el partido nomás increíble increíble el punto que saca defensor aquí en el francini se lo robó en el final a Peñarol lo empató de tiro penal el chino Navarro igualado los dos lo decíamos antes a quien le servía a ninguno por como se dio el encuentro le termina sirviendo más a defensor este punto porque estaba nada Peñarol de llevarse los tres justamente las tres unidades lo empata de tiro penal en el último instante lo empata en el último instante defensor Sporting y se queda con un punto importante aquí en su casa antes del comentario final nos vamos con la tanda de la Quiñela y ya viene el comentario final de Víctor y el trabajo en vestuario de nuestros compañeros de la